Y ya estamos de vuelta en Chica al Día y arrancamos este bloque con el general Antonio Rivero. Buenos días, general. ¿Cómo está usted? Buenos días, acá en el Norky. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, muy bien. Feliz Día de la Amistad, por cierto. ¿Ah? Feliz Día de la Amistad. Igualmente para ti y todo. General, yo tomé algunas notitas por acá y yo quería comenzar haciéndole algunas preguntas. General, usted mencionó en su programa Puesto de Mando el pasado domingo que las Fuerzas Armadas Nacionales está en caída libre. ¿Qué significado podemos darle a esa expresión suya? Cuando vemos que la tiranía de Maduro se sostiene cada vez más en la institución y con una carga moral muy negativa ante la sociedad civil. Bueno, bien, Norky. Esa expresión la decimos nosotros en términos militares. Digámoslo así, en paracaidismo la caída libre es una caída pues sin sostén, sin que abra la canopia del paracaída todavía, ¿no? Y se vino en caída libre, va a decir, en picada totalmente a tierra. Eso implica las condiciones en las cuales se encuentra la Fuerza Armada. Hemos venido denunciando desde hace años ya la decadencia, el deterioro que ha tenido la Fuerza Armada desde el punto de vista institucional. Porque fue una de las obras más importantes de desastre, de destrucción que ha tenido o que tuvo el difunto traidor Chávez y, por supuesto, el legado que dejó a este usurpador Maduro. Y no deja de estar pues la, digamos así, la traición institucional y a la patria que han tenido el alto mando militar o los altos mandos militares desde que el difunto traidor estaba presente, pues el que los nombró, al permitir este desastre y esta caída libre a la destrucción de la Fuerza Armada. Pero hoy realmente esa caída libre que yo señale es que ni siquiera al régimen le está sirviendo como tal, le está siendo de confianza como tal. Prácticamente la base se ha venido desmoronando. Tenemos los últimos, digamos, evaluando los últimos meses, digamos, noviembre, enero, que suceden dos cosas importantes desde el punto de vista de la Fuerza Armada. En diciembre, enero, los permisos navideños, que tuvo mucho temor sobre ellos por las deserciones que se han dado y porque se presentaron aproximadamente un 30 por ciento de lo que salió de permiso. Es decir, 30 por ciento de 100 mil entre profesionales y tropas que tiene la Fuerza Armada o que ha tenido o que se puede estimar de 100 mil efectivos. Es decir, que 30 por ciento perdió en deserciones en diciembre, que no regresaron de permiso, se fueron y sobre todo en el plano profesional, que es lo más importante. Y después también en enero viene la entrada de un nuevo contingente de alistados y esto no cubrió las expectativas, muy baja las expectativas de ese punto de vista. Esto ha llevado a que Nicolás Maduro y, por supuesto, el buro político de este partido nefasto del socialismo, ha buscado que la milicia sea quien esté supliendo en los cuarteles. Pero resulta que recientemente recibí un informe de la DGCIN, de las fuentes que me hacen llegar esto, donde la milicia tampoco está en este orden de apresto operacional. Primero, porque no es profesional, no tiene las condiciones de formación, de adiestramiento, de empleo en los sistemas de armas. Y segundo, porque realmente es un pueblo que no ha tenido una preparación, que solamente está allí por necesidades, por la caja clave, por una manutención de una ración, etcétera, etcétera, y no da. Pero lo peor es lo que dice ese informe, que se sienten engañados, que hay una corrupción bárbara, incluso con la parte de alimento. Los alimentos destinados para el entrenamiento, cuando se convocan a los ejercicios de esta milicia, son robados, son utilizados en otra, en el mercado negro, lo cual ha deteriorado también este cuerpo ilegal, inconstitucional, que debe desaparecer definitivamente, y que era el último recurso que tenía Nicolás Maduro como tal. Y ahora la tercera que lleva a esto, desde el punto de vista de lo que es el deterioro por la corrupción, por el narcotráfico, por la exerción de efectivos militares, que Maduro ha dicho, por supuesto no lo ha dicho a voz popular, pero lo dijo entre, digamos, entre su comidilla, que si tiene que utilizar militares, extranjeros, cubanos, están dispuestos a venir al país a suplir lo que tenga que suplir para defender la revolución, no la soberanía ni siquiera, sino la revolución. Eso está dicho por este Nicolás Maduro. Y eso es bueno que lo sepamos, lo sepa del país desde el punto de vista de lo que se espera de este usurpador, que no es venezolano, y que piensa terminar de entregar al país a militares extranjeros, como los cubanos, como los rusos, como los chinos, como los iraníes, en este sentido. Por eso, la caída libre de la Fuerza Armada. Ahora, general, ¿puede la milicia sustituir la función de las Fuerzas Armadas Nacionales que conocimos en democracia y con un antecedente histórico de mucho renombre a nivel internacional? Mira, esa Fuerza Armada puede ser sustituida por militares extranjeros, pero la locura y el, digamos así, el pensamiento de ese punto de vista de dominio y lo que a medida de control ejerce el gobierno de Putin sobre Maduro, porque esa es la cabeza principal de lo que hoy existe en Venezuela. Por eso no hay negociación para contraponer a los Estados Unidos, para contraponer a Occidente, porque es lo que históricamente ha sucedido realmente con la llegada del difunto traidor y posteriormente este legado que dejó Nicolás Maduro y que sostiene también a un venezolano general que fue hecho en democracia como Vladimir Padrino y que da lugar a que sea la Fuerza Armada, pues de acuerdo a lo que digan los rusos, como hoy se sigue alimentando como tal. Pero eso no puede ser posible. Ahora, dentro de la locura que estos pretenden, de esa expresión de Nicolás Maduro, ya en ese pensamiento, no dudo de que hoy los militares, los pocos militares que puedan tener allí alguna razón, puedan permitir semejante barbaridad, donde la Fuerza Armada sea sustituida por cubanos, por rusos, por ellos. Pero eso está dentro de esa locura y es posible y todo es creíble dentro de esta vagabandería, esta irresponsabilidad tanto de lo que es criminalmente Nicolás Maduro y todos sus séquitos políticos, como los genuflexos generales que hoy tienen a la Fuerza Armada. Esto no lo dice delante de ellos, pero esto es verdad y esto me lo suministran, porque es importante, como he suministrado importantes documentos secretos que han sido develados y que los órganos de inteligencia me lo hacen llegar como tal. O sea, ¿usted sí cree que será suplantado por mayor número de militares cubanos, rusos y chinos con apoyo de los narcoterroristas de la FARC y el NLN? Bueno, estás hablando de otras fuerzas terroristas como son la FARC y el NLN. Yo no creo que sea, pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está presente y no de ahorita, de hace años, pero ya se hace cada vez más fuerte ante lo que es ese concepto, esa expresión que tú señalaste al principio, que lo viste en el programa, de caída libre de lo que era la institución militar como tal. Es decir, existe una suplantación, existe un desplazamiento y principalmente por esos criminales, por esos asesinos, por esos terroristas, por esos narcotraficantes, como son los grupos ELN y la FARC. Vean lo que dicen en los últimos informes, en los últimos datos allí, que hay más de 5.000 efectivos de esta naturaleza en Venezuela. Bueno, imagínate un ejército de prácticamente lo que existía en Colombia, se está trasladando a Venezuela y se oyen. No es mentira, la arenga que sacó de la FARC a las comunidades indígenas en el Amazonas, a los indios, a los yanomamis y que hagan a los pemones, etcétera, etcétera. Han dicho que ellos están allí por el gobierno de Nicolás Paduro y que están dispuestos a apoyar y a defender la revolución, que no es mentira eso. Entonces, eso que tú estás señalando, que tú preguntas, tu expectativa, como la de muchos venezolanos, es una realidad hoy, por la cual se hace imperioso que Venezuela no puede quedar sola allí con esta pesadilla. Porque no es que Venezuela solamente para acabar una nación o para ocupar una nación como la venezolana, sino para ir contra el resto de países de Latinoamérica, el Caribe y fundamentalmente contra los Estados Unidos y la libertad y la democracia. Guau, fíjese, general, usted que mantiene el seguimiento de Diosdado Cabello, ¿qué tan cierto es que este señor pierde poder político después que se sabe que perdió poder militar al pasar a su retiro, promoción de la academia militar en la que se sostenía? Sí, mira, realmente en los últimos movimientos políticos, el levantamiento de Jorge Rodríguez como tal a la Asamblea Nacional, el tomar ese empoderamiento, Jorge Rodríguez, no solamente ya como presidente de esa ilegítima Asamblea como tal, sino por toda la connotación política que está asomando Jorge Rodríguez y es precisamente desmontar eso que ha tenido durante años, digamos, el mazolandro Cabello y, por supuesto, ciertamente el año pasado cuando le dan de baja a su promoción, que quien lo sostenía y quien le daba, esta cabida militar y por la cual Maduro le teme y le ha temido, pues ciertamente ahora va con la parte política, pero no podemos subestimar a Diosdado Cabello. Hago seguimiento del programa, por primera vez habla del fin de su programa, dice que no hace más programa que lo que hizo el impunto traidor con aquel programa a los presidentes. O sea, es decir, ya tiene unos pisos de que no está gustando, eso lo señalamos nosotros hace meses también en nuestro programa Puesto de Mando, donde Maduro ya está haciendo, le está dando justificar el verbo político y la audiencia que logra Diosdado Cabello Nacional e Internacional a través de ese programa, que no gusta tampoco, pero sí logra unos espacios que no lo logra Nicolás Maduro, por supuesto, porque ya ni siquiera puede salir del país. Entonces necesitan esos espacios y están buscando con Jorge Rodríguez el levantamiento posible para poder desplazar a Diosdado Cabello, que no lo van a poder lograr. Si hay una acción contra Diosdado Cabello, todavía hay militares que le son muy legales a Diosdado Cabello, inclusive contra el propio Vladimir Padrino, allí a quien le deben mucho, le deben ascenso, le deben comisiones, dinero, le deben cargo, etcétera. Entonces, a pesar de que la promoción de Diosdado Cabello salió de la Fuerza Armada, hay algunos genoclechos entregados, traidores, que prefieren mil veces serle leal a Diosdado Cabello que al propio Nicolás Maduro, que no tiene un liderazgo dentro de la Fuerza Armada como tal. Entonces, usted dice que es Jorge Rodríguez el sustituto de Maduro y ya no Diosdado Cabello? Sí, eso es lo que se puede ver, pero yo no veo, propiamente se puede visualizar como sustituto. Yo le doy como el segundo a bordo del gobierno como tal, que siempre se ha dicho que ha sido Diosdado Cabello, porque sustituto no lo van a colocar a ningún otro que no sea Maduro. Para Putin, para los Castro, para el régimen de La Habana, el criminal de La Habana, Maduro es el propio títer que necesitan tener ellos a merced para poder mantener el control sobre Venezuela, no es Jorge Rodríguez, pero necesitan a alguien que no pueda ser contrapuesto desde el punto de vista político a Maduro, y mucho menos teniendo elementos militares de por medio. Guau, general, imagínese, ¿y cuál es su conclusión en definitiva? Bueno, mira, el régimen se va a mantener, ellos son unos criminales, los criminales cuando se conocen todas sus vandalidades, realmente se protegen entre sí cuando se ven, digamos, perseguidos, cuando se ven atosigados por la justicia, y tratan de mantenerse los más cohesionados. Lo vemos a través de esas situaciones, por ejemplo, la misma en el que se llama la Cota 905, se agrupan, se arma entre sí, a pesar de que puedan tener diferencias las diferentes bandas como tal, cuando se contraponen hacia ellos. Ellos tienen todavía el poder, ellos tienen todavía apoyo internacional, y todo, y cada uno de ellos se sabe, las malas, 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 ¿cómo se llama? Las mañas, malas costumbres, vagabundería, sinvergüenzura. Y tratar de, en alguno de ellos, tratar de escapar de ahí, es conocer la interioridad del otro a estos niveles tan elevados. Diosdado Cabello sale de Venezuela y va a soltar todo contra Maduro. Maduro sale de Venezuela y se ha soltado contra Diosdado Cabello. Entonces, están tan comprometidos entre sí que se cohesionan, pero ciertamente cada vez se hace más pequeño esa cúpula, más minoritaria y más fácil, yo digo desde ese punto de vista, con una acción contundente, con una acción de fuerza de poder vencer. Porque definitivamente, mientras ellos tengan el poder, mientras tengan esta connotación, no van a ceder a ninguna negociación, a ningún, y todo va a ser engaño y mentira para poder aguantar el tiempo y llegar hasta donde quieren llegar. No, 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 nada de eso, General. Ojalá y todo se acomode, Dios nos acompañe, y empecemos a ver un poquito de luz al final del túnel. Gracias por acompañarnos esta mañana, General. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se aparten de allí, porque vamos a hacer una breve pausa, y en la próxima parte con nosotros a Marzara, especialista en Feng Shui, guía espiritual. Ya venimos.